hola gente como andan mi nombre es charlie de charlie detailing hoy vamos a hacer una sección que hacía tiempo no hacía un vídeo en crudo sin edición mandarlo así of the records vamos a tocar antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes porque ya superamos los 850 suscriptores para mí es una banda la verdad que estoy totalmente agradecido porque nunca pensé que vamos a crecer tanto en tan poco tiempo si tenemos menos de un año en el canal y tengan en cuenta que para el nivel que tengo son la calidad de vídeos y la información que ustedes pueden llegar a sacar la verdad realmente me sorprendió un montón de corazón el apoyo el agradecimiento de todos ustedes ya sean para conmigo porque yo cuando me metí en este en este mundo de youtube me dio no te voy a mentir me dio un poco de quick y un poco de miedo más que nada por el tema del que irán la crítica y todos creo que es el miedo que todos tenemos y eso también me sirve comentárselo a todos ustedes porque quizás a ustedes les puede llegar a pasar algo parecido en relación a al laburo del detalle no mi experiencia en comenzar en youtube a ustedes puede pasar en el tema de empezar a trabajar de detalle porque me canso de leer en el tema de los grupos de detalle mucha gente nueva que pone con como con escudo con miedo cuando comparte sus laburos y están re bueno encima de los laburos que yo veo que hacen ponen soy jovista no soy profesional por miedo a que los grandes técnicos los barden no es cierto los critiquen o algo yo creo que es la gente que ya me sigue en youtube hace un tiempito ve que yo estoy subiendo al final de cada vídeo una frase que siempre he querido que cuántas personas hacen falta es mejor dicho cuántos argentinos hacen falta para cambiar una lamparita y yo siempre digo que son 5 o 4 para cambiar la jato le dije como al orto esta tendría que estar blanco y negro cuántos argentinos hacen falta para cambiar una lamparita en realidad son 5 1 para cambiarla y 4 para decir que lo harían mejor siempre va a pasar esto vos cuando empieces algo siempre hay alguien que te va a decir que no lo vas a poder hacer que te van a forrear se te van a cagar de risa y te van a tirar abajo si porque ten en cuenta que muchas veces cuando te bardean a vos no te están bardeando a vos sino que se están bardeando a ellos mismos no porque proyectan en vos es decir por ejemplo cuando alguien te ataca y te dicen ah sos un salame cómo vas a hacer esta ser la otra pero la realidad quiere decir que esa persona es una persona que quizás pasó una situación parecida a la tuya y el hecho de que ve que vos cometés el mismo error en vez de darte una mano de ayudarte te ataca pero por qué porque seguramente en alguna ocasión pasó por una situación parecida y lo trataron de boludo entonces él quiere hacer de tratar de boludo a vos sinceramente cuando una persona está segura de su conocimiento o su laburo no necesita denigrar a otro ni bardearlo no pero vos tranquilo yo lo que te digo es que si vos estás arrancando y quizás alguien te haya bardeado o alguien te haya tirado abajo un laburo que hiciste o algo loco loco es el riesgo de exponerte por así decirlo siempre va a haber gente que no le guste tu laburo pero ahí tenés que diferenciar y creo que existe una gran diferencia cuando la gente buena leche gente mala leche justamente una amiga me contó anoche anoche no hoy a la mañana me quedé hablando allá anoche con ella y me comentó que que tuvo un problema porque ella es médica y lo que sucedió fue que tuvo un problema con un paciente donde el hijo el chabón la trataba mal a ella no la trataba mal la trató mal le pedió a muerte un par de situaciones donde ella hizo todo para ayudar al nene no donde le consiguió medicamentos todo y el tipo así todo cuando ella hizo se movió de una manera que no le correspondía ella le traen los medicamentos el tipo así todo la trató mal como diciendo bien no es el tiempo que me haces esperar y todo yo lo que le dije a ella que muchas veces ella tiene que estar contenta por por el hecho de poder haber solucionado un problema al nene no al papá que era un tarado no porque ese papá que era un tarado debe tener un infierno en la cabeza me entendés muchas veces nadie es quien para juzgar a nadie y lo que sí me dio bronca porque yo sé por más que hace poco que la conozco a mi amiga yo sé que es re buena mina entendés y quizás este tipo la trató mal porque quizá tenía un mal día o lo que sea pero lo cual le estás hablando la vida a tu nene te consiguió un medicamento todo y así todo la atacada barriadas porque se demoró un tiempo encima de que el tiempo no es que estaba volviendo sino que está tratando de buscar un medicamento o sea que imagínate algo que haces y si hay casos donde hay personas que bardean a un médico por encima darlo todo dar dar todo de sí por salvar la vida del hijo en vez de agradecerle loco yo le estaría avisando los pies a la mina o al doctor que le haya salvado la vida a mi nene y se haya preocupado por darme facilitarme los medicamentos si hay una persona así y la bardean la atacan imagínate vos que recién estás empezando en el tema de la rueda del detenio siempre va a haber una persona que te va a barriar me entiendes siempre hay alguien que te va a criticar pero bueno es el riesgo de exponerte también ten en cuenta que hoy en día las redes sociales jugarán mucho a tu favor quizás la deben la ventaja que tenés ahora y la desventaja para la gente grande que quizás le cuesta actualizarse con las redes no a todo no va a pasar igual en un momento que vamos a crecer y igual yo creo que algo de eso le debe molestar a grandes por así decirlo detailers que que deben pertenecer a la vieja escuela quizás no me quiero meter en puterio pero debe ser algo así no pues yo no entiendo como hay pibes que son nuevos y hacen preguntas clásicas normales en los grupos y hay gente que que vos sabés o bol yo la tenía una referencia allá arriba y los bardean viste lo bardean o no digo si pará loco que onda entonces quizás hay cosas que que les debe molestar a esta gente de la vieja escuela que que los pibes de ahora capaz que con el celo hacen tuc 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 y y editan revideos hacen re álbum de fotos y bueno hoy las redes sociales manejan todo desde vender desde comprar desde yo loco yo antes yo gastaba hasta yendo allá acá hoy en día busco todo mercado libre tengo un programa sea un pulidor veo acá en la zona capaz que acá en sanmiguel no se está 300 pesos más pero acá en mercados libres ni tengo que ir allá a buscarlo entonces hago dos clics y ya fue o sea las redes el sistema de servicio de compra y venta y todo nos facilitaron la vida todo entonces es muy común que quizás alguien que vos tenías tipo de de ídolo de emblema de de lo que vos sigas te bardeo te ataque y vos decís para qué onda una vez pasó un montón de veces y y lo feo que el otro día estaba hablando con mi amigo el tonga que justo vivimos acá cerca es un chabón número uno a nivel detailing de argentina de sudamérica está certificado por el ida el detailing ahora va a ser de vuelta en todo el tema del certificado del ida todo es técnico de bonix abrió acaba de abrir un vídeo en un vídeo no un canal en youtube donde es donde explica unos vídeos de la puta madre ya tiene tres vídeos tiene como 300 casi 400 suscriptores una vez que el chabón chabón es un libro abierto se los recomiendo vayan a seguirlo tonga shine se llama tonga shine por así decirlo se escribe si no sabes s h i n e tonga shine tonga shine bueno vayan a seguirlo porque hace una buena puta madre hizo un porche que raja la tierra el otro día y el otro día hablaba con él de un montón de cosas que ya organizamos que vamos a organizar una entrevista me encantaría hacer para nuestro canal de youtube para este o para el de él no y también tengo una una pendiente como mati cocholo ellos dos fueron mis dos por así decirlo mis mis guías en el tema del detailing no los que me perfeccionaron los que me dieron los últimos sopapos para decir mira aprende a hacer bien esto esto entendés me ayudaron dudas que yo tenía con el tratamiento cerámico tema de pulido más que nada porque yo pulía y como ya todo el mundo sabe yo había arrancado hacer el tema justamente con el tema de mi amigo el chapista todo el tema pulido no hace una banda tiempo pero yo muchas veces yo no entendía cuando era cuando había que dejar de pulir yo quería que solamente era dar al brillo me entendés era solamente que el auto explote en brillo tenga buen reflejo y ya estaba cuando hice la capacitación con estos dos grosos del detailing ahí pude darme cuenta que todo tenía un límite cuando había que dejar de pulir por así decirlo cuando estoy mirando de que atrás estoy yo y bueno ya tengo la pantalla barra le hace un espejo no le voy a meter un espejo que refleja la pantalla y atrás estoy yo me voy a meter un video en crudo ya no que yo no sé si van 11 minutos no puede ser boludo 11 minutos ya que estamos hablando no una banda boludo bueno el vídeo da para hacerlo en crudo no lamentablemente pasa el tiempo volando y y nada bueno no me quiero ir por las ramas a lo que hoy vos tranquilo cuando la gente te critique o tranquilo o si preocupándote por crecer vos si por avanzar vos en el tema del detailing y no hay nada mejor que capacitarte vos es decir cuando vos decís hubo y por ejemplo no se corrate la guinaldo no sé 10 lucas con él ojalá que sea mucho más pero yo te digo un ejemplo 10 lucas o con esta 10 lucas me voy de gira me compro el estereo al auto los parlantes le compro una música usada no papá con esa 10 lucas agarraba voy a hacer un curso a ver qué me alcanza un curso de ploteo me alcanza si un curso en polarizado un curso de sacabollo no me alcanza hubo pero en que sea me voy a comprar no sé hubo me estoy quedando un poco de corte medio bueno compro esto y compro microfibras que siempre nunca están de más o sea invertí en vos lo mejor que puedes hacer ahora vamos a ir a un segundo punto ya que estamos haciendo una ensalada una mezcla de toda información porque es lo que sale y lo que vamos a hablar ahora que creo que después llegar a servir un dato que sea útil cómo lavar las microfibras bien yo estuve tratando de recaudar información de internet pero yo le voy a decir cómo las hago yo hoy en día y si me resulta efectivo y si no las micros yo tengo varios tipos de microfibra no tengo una banda debo tener no sé cercana a la sien o un poquito más no sé porque yo tengo cortes microfibra tela toalla microfibra cortada que me sirve a mí para hacer los interiores y también tengo microfibras de marca desde todo matico cholo un montón de recomendaciones que yo digo acá en el canal quiero hacer mención justamente y aclararlo y comentarlo a ustedes y agradecer que mucha información de la que yo les digo a ustedes es información que yo fui aprendiendo a lo largo de los años y recaudando y muchos de estos datos fueron gracias a matico cholo y tonga shine si bien mati me recomendó justamente unas microfibras marca chemical guys americanas la verdad excelentes son grandes son rojas bueno acá no las tengo porque están lavadas la luz allá entonces tienen doble pelo ya lo han visto ustedes son unas rojas con tira verde en las puntas tiene un lado pelo corto y un lado pelo largo son excelentes el tema que en precio vale una luca están caras hoy en día yo en esa época llegué a comprar cuatro vendí una y me quedé con las otras tres tenía para venderlas pero preferí quedármelas así de fácil después tengo otras marcas que son la fite que son muy buenas esa me la recomendó yedro yedro detailing de polvorines otro amigo que conocí en el tema de cuando hice el curso de polarizados en autoestética lo conocí pegamos buena onda y nos pasamos datos todo bueno nada a lo que voy es lo siguiente cómo lavamos la microfibra la forma que yo utilizo es tratar de poner una vez que lo utilizo todos los paños tratar de diferenciar no hay veces que trato diferenciar los puse para pulidos y otros para interiores y hay veces no te voy a mentir que hago puse todo en una bolsa y la fui a lavar y después puteé porque dije por qué no las saqué no las diferencié entonces en esos casos pongo un fuentón con agua muy caliente y le echo vinagre 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 y lo dejo en agua bien caliente hirviendo por así decirlo que queden ahí que se remueva todo 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 muchas veces hago yo de eso si no lo hace mi mamá mi vieja no le voy a mentir después lo ideal sería que las que utilizaron para pulir que tenga restos de pasta y todo y si son alguna marca copada traten no utilizar suavizantes porque los suavizantes lo que termina haciendo es tapar los poros de la microfibra y esto ocasiona que van deteriorando van volviendo áspera la microfibra si está volviendo áspera y después no va absorbiendo tanto como debería absorber bien la micro después otra cosa lo que yo lo que pueden hacer como hacía yo antes cuando apenas empecé a lavar las micro era cuando hombre calidad no cuando eran todas truchas y las tiraba al fuentón las lavaba y ya fue pero después me notaba que tenían un olor fuerte o no secaban bien entonces lo que empecé a utilizar es el termo de hervir las las hervía con un poco de vinagre y agua no echaba las de calidad las ponía con un poco de vinagre y agua y que se que se saque todo la pasta todos los restos de contaminantes iba muy bien hoy justamente leí algo en un grupo que me dio risa e indignación un poco porque uno de los pibes preguntaba cómo si había una forma casera de poner un preparador de superficies casero tipo alcohol isopropílico uno de los pibes uno de los muchachos le dijo que utilizaba el tema de vinagre viste y saltaron algunos que otros vende humo y los rebardearon que se yo y tipo porque nombraban otro tipo de productos viste productos caros yo fuera de juego algo que digo a la cámara sin miedo sin nada esa gente que bardea los pibes que recién arrancan y que se creen piolas porque encima se creen piola porque a veces me da bronca porque yo la pasé también con un montón de zapatos salames que cuando apenas arranque ellos se preguntan lo que sea me bardea vista y yo decir que hay que tener por esa gente hay que directamente ignorarlas hay que ni parar tiempo calentándote pero igualmente porque soy muy calentó me caliento no digo que son los zapatos son los salames porque no sé que ganan bardeando a los pibes que recién arrancan y tipo haciéndose los campos que nacieron boludo con una pulidora abajo de acá nacieron aparte seamos sinceros a todos nos gusta el detailing todo pero un montón de pelotudos que no tenían nada que hacer y tenían la posibilidad de invertir en algo hicieron el curso y después ya salieron boludo creyéndose que son coso boludo no sé le enchulame la máquina de discovery boludo el de focus boludo entendés o sea yo a veces o también lo que me da risa que me caliente también un montón de gente que sabe un montón de chape pintura que yo respeto mucho a los chapistas todos pero hay gente re piola como mi amigo con un montón de chapistas que saben y son chabones piores son humildes y después otros pelotudos que se meten solamente para bardear el que recién arranca donde es cómodo aguantada acá porque crea este boludo el sindicato de detailers boludo son los salames boludo así así de corta y me chupa bien un huevo porque esto como mira ya van como 18 minutos pero no sé cuánto va o sea no lo van a ver muchos a este vídeo pero a lo que voy es que loco un poco más de humildad y ayudan a los pibes porque así como el que pregunta vos estuviste ahí y si algún pelotudo te forreo también no tenés que convertirte en un pelotudo y forrar también un pibe que recién está arrancando así de corta y me da por las pelotas porque yo estuve ahí y me he comido pero tú dices pagaste un curso y acepta pero chupamos huevo boludo quien te comiste salame si yo estaba haciendo eso era porque me gustaban los autos y aparte porque tenía la necesidad económica de salir adelante loco no es que estoy en dubai forrado en plata así hay quiero hacerlo para mis autos entender o sea loco si alguien te está haciendo una pregunta está pidiendo una mano algo ayuda a lo loco todos tuvimos ahí para arrancar me entendés y no te hace más profesional tener un local lleno de luces una re máquina recara yo tenía una rupe 15 re zarpada y la vendí la vendí se la vendía otro de itiner grosso que hace barcos hace todo jb detailing un amigo de pacheco y el chabón está laburando a full todo y lo felicito yo necesitaba tapar un hueco muy grande y liberarme de algo muy grosso y me sirvió hoy esa máquina hasta 80 lucas yo la venía en 40 mantendrás un tiempo atrás y bueno loco pero a lo que voy es que tener la rupe 15 a mí no me hacía mejor de itiner yo estoy puliendo con una skin 90 71 mi caballito de guerra que le tengo ahí entender y tengo una black and decker el otro día cuando hice un tratamiento cerámico un peugeot 208 zarpado que después lo van a ver en las redes tenía las dos rotativas cuando rotativa y se no utilice el rotor vital porque porque hice muy buena técnica y hice el proceso más o menos de técnica que explicaba guillermo calzado que era tener un par de como el auto está relativamente nuevo tenía switch y desperfectos en la laca todo lo que hice fue una previa descontaminación fuerte después tenía un pad duro y utilicé un producto de corte alto el school concept heavy cut gol creo que se llama el versión oro que es eso que viene un poco más grande que un gran poder de corte en ese producto y tiene alto alta definición de brillo alta terminación de brillo y combiné con un paso finish de mencerna y depende por ejemplo alternaba entre un paso 3 de mencerna el paso 3 de coche mi el p2 si no me equivoco el violeta el finish anti hologramas pero no me olvide ya tanto nombre que maté y marear tanto que estoy hablando pero a lo que voy ustedes ya lo habrán visto en los otros vídeos que utilicen ese producto el violeta de coche mi el finish para así decirlo bueno a lo que hoy es que combiné esa tenía las dos máquinas entonces hacía un panel y cuando el panel estaba todavía fresco el producto está fresco al otro pad finish agarrar le ponía unas gotitas poquitas del producto finish y arriba del producto que tenía no lo retiraba porque quedaba todavía un poco lubricado puc lo apoyaba y hacían bajas vueltas del otro donde es mezclaba los dos productos es mi forma de elaborar es mi librito yo tengo grandes resultados así saben por qué digo esto porque me va a pasar que va a aparecer algún pelotudo seguro como pelotudo sobra y van a decir echar in sp mezclar producto porque el otro bus puede llegar a el mismo resultado yendo seis cuadras para allá y yo hago dos para acá y cuatro para allá me entendés así de simple todos llegamos al buen resultado cada uno tiene su librito y no te comas el verso lo que te enseñaron en el curso de dos días de detailing porque salen muchos pibes del curso de detailing con el chip acá en la cabeza que tenés que comprarte está el producto que tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro para hacer él y taylor no papá no te no hay un orden una academia de detailer me entendés tenés que laburar tener una guía todos los cursos son las guías pero no se transformen gente en fantasmas por favor les pido eso lo único les pido es eso porque hoy en día vos estás mirando los vídeos y capaz que te gustan los vídeos que hacemos nosotros todos pero es muy común que el ego se suba a las nubes y ya después se comen el mundo en donde en el sentido de que hay pibes que recién arrancan y capaz que tienen la posibilidad de hacer una buena inversión todo es decir que tienen plata y compran un montón de productos y ya después hace empiezan a hacer pulidos de auto esto el otro ya después guardean a los pibes que recién están arrancando y que no tienen la posibilidad que tuvieron ellos por favor no se transformen en esos pelotudos lo único que les pido es eso de corazón en el de corazón y por qué siempre va a haber alguien que sabe más que vos y siempre va a haber alguien que necesite tu ayuda y loco por favor si alguien necesita ayuda y vos podés darle la ayuda dásela porque se sentís más amor por así decirlo en el arte de ayudar que de recibir la ayuda no entendés el que recibe la ayuda va a estar totalmente agradecido con vos pero yo te puedo asegurar que el que da la ayuda siento un mejor una mejor sensación el que la recibe bueno me fui por la nube creo que estoy todavía un poquito medio caliente porque estuve leyendo un par de boludeces de algunos chabones de unos fantasmas que se creen capo boludo porque ya tienen más tiempo de y telling que otros pita recién arrancamos y son los fantasmas así de cortas son los fantasmas por qué no tienen que forrar hacia los pibes porque ellos tuvieron el mismo lugar así de simple y otra cosa que quiero decir hacer un sellado cerámico un tratamiento cerámico aplicar un sellador cerámico no quiere decir que ahí te recibe de no te vas a recibir hay un carajo porque si vos te crees capo porque ya aplicaste dos o tres cerámicos te va de qué vas a hacer cuando pérez un panel cuando te comas un perfil entendés cuando no te diste cuenta y pelaste una puerta ahí qué vas a hacer te va a servir algo saber aplicar un cerámico te va a servir de algo tener una rupes una flex una karcher pussi no no ahí donde va transformando profesional de yo no me considero profesional porque no lo estoy pensando era el punto donde yo toco una vuelta que yo dije qué pasa cuando vos querés ser profesional y tener y todas esas cosas creo que por ejemplo a mí me pasa que yo voy pensando paso a paso por ejemplo ayer hizo un tremendo 208 gt y no me acuerdo la versión creo que era x y zarpado y le hicimos todo el interior con vapor con máquina inyección de tracción afuera lo pulimos le hicimos sellado cerámico éramos dos mario y yo el chico me una mano enorme y fue un re laburo y yo antes me ponía a pensar yo voy a poder hacer un auto entregar un auto con un tratamiento cerámico y un interior completo en un día sí pero lo puede hacer sólo no necesite la ayuda de alguien a lo que voy es que vos si estás recién arrancando no te comas el verso de que porque alguien tiene más experiencia que vos es profesional y vos no sos y te dé miedo y digas todo el tiempo te atajas con yo soy jovista no soy profesional no loco sos un pibe que te querés ser dice yo ya sos de y taylor entonces ya sos de y taylor así de simple no te pongas el chip en la cabeza soy jovista soy jovista porque estás autolimitando estás limitando vos solo boludo activate sino lo que yo la voy a romper en esto es lo que yo quiero ser voy a crecer pum 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 y que vengan boludo que vengan todos los alames pum 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 a lo que voy es que no se dejen influenciar por los pelotudos así de simple ustedes son grandes van a ser grosos en esto están recién arrancando y no sé cómo en el verso de los fantasmas porque todos alguna vez pasamos por ser nuevo en algo y yo todavía soy nuevo en tres millones de cosas yo tengo ganas de mire les voy a contar un anticipo tengo muchas ganas de aprender a soldar quiero empezar a hacer cosas con hierro no voy a tratar de averiguar un curso en eso después el día de mañana mire metiendo también no no lo chapé pintura pero quiero hacer el tema pintura de llantas me gustaría para adicionar viste así que hablar con mi amigo ariel ariel si estás escuchando esto quiero que me enseñes a pintar llantas y bueno nada creo que ya me extendí hablé un montón de cosas un vídeo en crudo bastante lo que quiero agradecer a todos a todos ustedes y el celo es el que está grabando si no los nombraba porque todos los días me dejan comentarios recopados y me mandan mensajes privados y todo no quiero agradecerlos de corazón porque esperen que apagar esta música mierda no no se apagó el hijo de puta bueno lo si yo quiero agradecerle corazón porque todos ustedes a mí me mandan mensajes todos los días instagram al facebook hasta el celular disculpen sin tardo a responder porque muchas veces tengo mi vida se estoy haciendo 3 millones de cosas y pasa el tiempo y después tarde y responde agradezco que no hay un mensaje no haya respondido lo único que les pido es que por favor si me mandan un mensaje lo que sea si es instagram facebook manden a la hora que quieran no pasa nada porque cuando me desocupe les voy a responder pero me pasó otro día justamente un chico de ushuaia que me escribió y pero me mandó a las 12 de la noche y yo ya estaba por dormir entonces agarré y le puse que por favor me escriba pero que me escriba en horario normal no no a las 12 de la noche que cuando ya estoy por dormir boludo decir que ahora estoy solo ya no tengo más novia me separó ante la cuarentena soy un pelotu y yo a la mejor tengo no tendría que estar contando esto acá loco y a la bolude que estoy contando no es una boludez ya quiero mucho fue una excelente persona en mi vida salí 5 años y pico y nada el mejor recuerdo para para ella ya sabe que puede contar conmigo para lo que necesite y bueno que estoy haciendo boludo estoy descargando en youtube loco no puedo contar esto pero bueno aproveché justo comenté la situación y nada por eso un consejo personal que les quiero dar antes que se corte este vídeo es que no todo en la vida es plata y no comentan errores que cometí yo uno de los errores que cometí yo fue que como yo tengo doble laburo laburo administrativo lunes a viernes y los fines de semana de retailing lo que me terminó pasando era que yo la obsesión de pagar las deudas de querer comprar una máquina de hacer un curso esto el otro era laburar 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 y fui perdiendo tiempo y fui perdiendo cosas y cosas valiosas en la vida cuando hablo de cosas valiosas hablo de perderme momentos que quizás eran importantes y yo por estar pensando en trabajar en salir adelante me equivoqué y no estuve no estuve presente en un montón de cosas entonces yo lo que les digo a ustedes del consejo de onda es no comentan esos errores de solamente pensar en laburar laburar y crecer y crecer y crecer porque no todo en la vida es plata y se dan cuenta cuando ya pasa el tiempo y ya no hay vuelta atrás para un montón de cosas que el mismo tiempo mata desgasta sí así que nada nada loco sean felices comen perdices y si alguno de los vídeos que ven conmigo en nuestro canal en nuestro canal digo mi canal les gusta, les roba una sonrisa o se divierte, se entretienen es la idea y de corazón loco estoy totalmente agradecido con todos ustedes porque no tendremos cien mil suscriptores ni mil tenemos boludo ¿entendés? no cobro nada yo con esto no tengo plata de youtube solamente lo único que gano es el cariño de todos ustedes desde los comentarios que me dicen desde un par de locos que me crecé la otra vuelta en San Miguel hace unos meses atrás y me saludaron, ya ni sabían quienes eran eso está re bueno boludo pero agradecido totalmente en lo que yo le puedo dar una mano cuente conmigo lo único que les pido por favor es que comenten las boludeces que me dicen que me que no sé, que si cagan de risa que bardean a alguien o algo que me mandan muchas veces che, viste tal cosa, viste tal otra que de verdad nadie comentenlo acá boludo porque son re graciosas las cosas que me ponen y yo mucho así digo ¿por qué mierda no lo comentar nadie? está re bueno que quede en el postis que se arme bardo, loco que poten todo ¿entienden? entonces nada creo que que nada que fue un buen video a calzón quitado diría diría un gran amigo sin más que decir gente me despido les mando un fuerte abrazo ¿abrazo de qué? vos ya sabés la frase ¿abrazo de qué? te mando un fuerte fuerte abrazo y codazo porque ahora hay que dar codazo que estamos en cuarentena ya van dos meses de cuarentena es algo importante porque ya falta poco para que poco a poco salgamos adelante todos los quiero mucho les mando un fuerte abrazo de gol chau 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 chau